Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias Pemex TV. A continuación, los titulares de este jueves 28 de julio del año 2016. Crisis. Militantes de voluntad popular protestaron en el Hospital Central de San Cristóbal para exigir medicamentos e insumos. Necesidad. El popular Chacarrón está gravemente enfermo en el Hospital Central de San Cristóbal. Golpe al bolsillo. Familias tachirenses se las ingenian para comprar los útiles escolares de sus hijos. Conozca cuánto cuesta una lista. Atención. Hoy tomaron posesión nuevamente en la Asamblea Nacional los diputados electos del Estado Amazona. Alerta. Hasta en los cuarteles están pasando hambre. Tampoco hay comida para la tropa. Entérese. Conozca por qué dicen que Venezuela está cubanizada. Aquí, 10 hechos que lo demuestran. Contienda. Obama asegura que llevarán a Hillary Clinton a la victoria. Increíble. Rescatan a más de 2.700 víctimas de tráfico de personas en América Latina. Deportes. Deportistas que van a los Juegos Olímpicos de Río corren más riesgo de contraer gripe que Zika. En la Avenida 2 de las Flores. Tecnulentes. Para ver y verse bien. Hasta aquí nuestro resumen informativo de este jueves 28 de julio del año 2016. Estas y otras informaciones están ampliadas en nuestro portal web www.pemextv.com.be Síguenos en Twitter, arroba TVPemex.